¿Qué tal? Buenas tardes, los saluda Luis de Nojian en Deportes. Y hoy hablaremos del básquetbol colegial, en especial de la conferencia de los 12 del Pacífico, del Pac-12. Llegó el momento de la verdad y la última oportunidad para los equipos que quieran entrar al torneo de la NCAA, el torneo más esperado del básquetbol colegial. Arizona, Arizona State, USC, Stanford, California, UCLA, Oregon, Oregon State, Utah, Colorado, Washington y Washington State. Son los 12 equipos que tratarán de levantar el trofeo de campeones en Las Vegas. Trofeo que en los dos últimos años les ha pertenecido al equipo de la Universidad de Arizona. ¿Podrá este equipo de los gatos salvajes levantar ese trofeo por tercera vez consecutiva? Les queda su última vida en una temporada de altibajos. Recuerden que no por eso esto define a la universidad, ya que para el próximo año se espera un equipo con gran talento en el cual Arizona tendrá los mejores prospectos de toda la nación en el básquetbol colegial. Por el momento, estén pendientes a más segmentos deportivos. Les envío un gran saludo, su amigo Luis Yanogian, en deportes. Gracias.